Diputado, bueno, esta visita hoy protocolar con el alcalde de Panguipulli, ¿a qué obedece? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, saludar, por supuesto, a toda la comunidad de este importante territorio, ¿verdad?, de la región de los ríos, que es Panguipulli y sus alrededores, hermoso territorio. Y hemos venido justamente a tener un acercamiento, una conversación, una reunión con el alcalde de la comuna, don René Aravena, y por supuesto colocarnos a la disposición de los proyectos que ellos están desarrollando, de las distintas iniciativas que van a mejorar las condiciones y calidad de vida de los habitantes de este hermoso territorio, que por lo demás, este es el territorio, si uno es la comuna más grande que tenemos en la región de los ríos. Bueno, establecer verdad que una de las principales tareas que hace todo parlamentario, sea diputado o senador, es construir o fabricar o poner en funcionamiento normativas legales que son las leyes. Pero además de construir y fabricar las leyes, está toda la temática de lo que es la gestión y por supuesto es la temática vinculada con la fiscalización a los distintos órganos dependientes de la administración del Estado, por supuesto que especialmente los organismos de la administración pública. Estuve, por supuesto, conversando con el alcalde que me recibió, verdad, muy atento, en torno a ofrecerle, verdad, en parte lo que uno está desarrollando en el ámbito, por supuesto, más principal, digamos, de la temática de la construcción de las leyes, pero también de la temática vinculada con lo de poder de alguna forma colaborar en hacer gestiones ante algunos proyectos que ellos están realizando, están llevando adelante y para poder empujarlos, como se dice, en jerga muy nuestra, en jerga muy chilena, aquellos que están siendo postergados o de alguna forma se han quedado retenidos en alguna oficina pública. Así que, bueno, de partida, él, por supuesto, me comentó algunas iniciativas que están justamente en esa instancia y en los próximos días me va a hacer llegar una nómina o un listado de iniciativas que están en distintas instancias, principalmente para la temática vinculada con la fuente de financiamiento, porque todos sabemos que los municipios no son carentes de recursos económicos o financieros para poder sustentar importantes obras que vayan en mejor desarrollo y crecimiento, por supuesto, de sus comunidades. Así que, por de pronto, quedamos en algunas semanas más a, por supuesto, tener una nueva reunión y también dar cuenta de las gestiones que personalmente voy a realizar, especialmente la Subsecretaría de Desarrollo Regional en la región metropolitana, ¿verdad?, donde están las oficinas principales, también, por supuesto, en el MOP y también en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Así que ha sido una conversación muy grata y muy abierta y donde quedamos de mantener este vínculo con el ánimo de poder colaborar con aquellos proyectos, aquellas iniciativas que está llevando adelante la municipalidad en beneficio, por supuesto, de su comunidad.